Hola, soy Mariana, actualmente soy pasante de la licenciatura en gerontología en la Fundación Alzheimer México IAP y la experiencia o lo que me ha brindado la institución al trabajar con personas adultas mayores que padecen algún tipo de demencia ha sido muy diferente ya que el atender o trabajar con adultos mayores con demencia, Alzheimer, es muy distinto a trabajar con una persona que no padece algún tipo de ese trastorno porque las personas que padecen Alzheimer o otro tipo de demencia no expresan los mismos sentimientos, no se quejan de la misma manera, entonces ahí es cuando te tienes que dar cuenta en verdad qué es lo que necesita ese usuario, por ejemplo hay que aplicar un modelo de atención centrado en la persona, ¿de acuerdo? Ese modelo de atención nos va a ayudar a que nosotros verdaderamente detectemos las necesidades del usuario y con base a eso del equipo multidisciplinario logremos llegar a las mejores intervenciones y ya convertir el equipo multidisciplinario en un interdisciplinario, ¿por qué? Porque no podemos dejar a un lado el área física sin también tratar el área cognitiva porque es un todo para lograr que nosotros creemos un buen impacto en el adulto mayor y también en el que es su cuidador porque no podemos olvidarnos de la persona que es su cuidador porque viene en el colapso, viene el desgaste y por ende cuando hay un desgaste la atención que recibe el usuario que padece demencia ya no sigue siendo la misma, se convierten en muchos playtos, se convierten en muchos disgustos y el ambiente familiar que recibe en su hogar viene aquí y pues no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces trabajar en una fundación que recibe adultos mayores con demencia es muy importante y todavía es más importante que las fundaciones, los centros de día, las clínicas geriátricas, los hospitales puedan aplicar un modelo de atención central en la persona para verdaderamente crear un impacto tanto en el usuario que está recibiendo la atención directa como son los pacientes o los adultos mayores como las personas que están detrás de ello, ¿de acuerdo? Implica fortalecer las redes de apoyo, implica fortalecer los grupos de apoyo que también pueden llegar a tener, por ejemplo la fundación que tienen sus grupos de apoyo, implica también trabajar de manera interdisciplinaria con los demás profesionales para lograr que cada uno en base a su experiencia y a las buenas praxis que ellos aplican puedan brindarle una atención de calidad y calidez a los usuarios y a sus familiares. Bien, el gerontólogo también apoya mucho en esa parte porque precisamente buscamos esa atención holística y no solamente trabajamos de manera individualizada sino buscamos la experiencia y el conocimiento de cada uno de los profesionales, en este caso fisioterapia, nutrición, gericultura, trabajo social, los administrativos, porque con base a todo ello nosotros vamos a detectar las necesidades que tiene el paciente, las necesidades que tiene el beneficiario, que tiene el familiar, el cuidador primario y ya elaborar verdaderamente un plan de intervención que a él le cree ese beneficio y no solamente sea por cumplir un horario, no sea solamente por cumplir un día, sino que se sienta como en su casa, se sienta a gusto y no solamente venga a un centro de día a frustrarse, sino que con todas las intervenciones, las actividades, los festejos se pueda sentir que sigue siendo una persona que vale mucho porque las personas que padecen la demencia o Alzheimer pues ya muchos se la pasan durmiendo o se la pasan nada más vienen a quejarse y claro es entendible porque ellos ya no tienen el mismo razonamiento que tuviera una persona que no padece ese problema, ¿de acuerdo? Entonces al venir aquí es importante que ellos se sientan que son pues personas que son, siguen siendo útiles para ellos mismos y que tienen mucho que ofrecer a pesar de que no tengan la misma conciencia o no estén como tan alertas como los adultos mayores relativamente sanos, es importante que ellos se sigan sintiendo útiles para ellos mismos y que nosotros como profesionales aprendamos a hacer buenas praxis y así poder verdaderamente centrarnos en el modelo de atención, como lo mencionaba anteriormente, centrar a la persona y buscar ese beneficio en los usuarios y en los familiares. Con base a toda esta explicación es importante o mi experiencia, lo que me he llevado hasta el momento de trabajar en un centro de día que recibe adultos mayores con Alzheimer es maravillosa porque cuando tú crees que ya lo viste todo o que el diagnóstico ya te dijo ya no se va a acordar, ya no va a hacer esto y no sé, le pones una sesión de musicoterapia, de arteterapia y ves que ese adulto mayor que un día antes no estaba haciendo los ejercicios y ese mismo día lo hace o inclusive si el día anterior ya no cantó y hoy está cantando, es una experiencia muy bonita porque te das cuenta que si yo como estudiante, yo como profesional, en ese momento le estoy dando la atención y él está sintiendo esa calidez que le he estado transmitiendo es muy bonito porque aunque ellos no te den las gracias o aunque ellos no te hagan fiesta o no sientas tú que estás haciendo bien quizá tu trabajo porque dices ¿por qué no estás reaccionando? Ellos nada más te voltean a ver y te sonríen o te hacen una mueca y te das cuenta que en verdad es bonito lo que estás haciendo porque le estás ayudando a la persona aunque tú no sientas que le estás ayudando, ¿bien? y el hecho de que los usuarios te sonrían, de que te den un abrazo, de que te pellizquen o que te hagan así una cosquilla es muy importante porque te das cuenta que estás haciendo bien tu trabajo y no solamente pues estoy viniendo a cumplir horas sino que estoy viniendo a cambiarle aunque sea un poquito la vida a esa persona que estoy viniendo a transmitirle las ganas de querer seguir viviendo y quizá seguir combatiendo retrasando ese proceso de deterioro que está teniendo. Gracias. 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 Gracias.